¿Qué tal amigos y amigas? Yo más que feliz, agradecido de estar compartiendo con ustedes una vez más las informaciones más importantes en el ámbito nacional, internacional y por supuesto de toda la región. En su espacio, la fuerza y su programa sobre todo. Empezamos inmediatamente con los titulares de las informaciones de este programa de lunes 20 de abril del año 2020. En el ámbito internacional, el coronavirus cobra la vida de más de 166 mil personas en todo el mundo. La epidemia del coronavirus está comenzando a descender en New York. Estadounidenses comienzan a salir a parques y a playas de ese país. En el ámbito nacional, 4,964 contagiados y 235 muertos por coronavirus en la República Dominicana. Entrando ya en materia de los titulares locales, vendedores del mercado de San Francisco de Macorís, vuelven a colocarse pese a la prohibición de las autoridades. Además, advierte que multarán a ciudadanos que sean apresados por violación del toque de queda en Castillo. Incendian neumáticos en San Francisco de Macorís. También tendremos la intervención de Yurel de Jesús desde la provincia de Hermanas Mirabal. Padre de hombre ultimado en San Francisco de Macorís narra los hechos. Conflicto en cárcel de San Francisco de Macorís por ingreso de contagiados del COVID-19. Llegan unidades móviles a San Francisco de Macorís para realización de pruebas del COVID-19. Usted no se mueva de su televisor porque al regreso retornamos con el detalle de las informaciones en su espacio La Fuerza Informativa, sobre todo. Cada día están en sintonía con nosotros en este espacio a esta hora del día. Bien, mis amigos, vamos a hacer contacto directo con nuestro corresponsal en la provincia Hermanas Mirabal, desde el municipio de Tenares, nuestro amigo Yurel de Jesús. Yurel, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Muy buenas tardes, Jari Mendi, y muy buenas tardes también a todo el público que nos sintoniza día a día. Por aquí estamos muy bien, muy bien, porque hoy en el recorrido que hicimos, acostumbrado por el municipio de Tenares, pudimos ver que los bancos, los comercios que se mantienen abiertos como supermercados y remesadoras, están tomando las medidas. Hoy vimos con muy buena aceptación la sugerencia que se le hizo el viernes. Hoy vimos que en el banco de reservas se fueron pintados unos círculos amarillos para que la gente mantenga la distancia. Y sí, eso lo vemos como positivo, ya que era un punto muy vulnerable hasta el momento. Yurel, en cuanto al COVID-19 por allá, por la provincia de Hermanas Mirabal, ¿cómo han ido los casos? ¿Han aumentado? ¿Han disminuido? Bueno, el ministro nos dijo hoy que tenemos 121 casos acumulados, que nos mantenemos ahí, entre las cifras, aumentando por poco, poco. Lo que se mantiene, para la imprudencia, para decirlo así, de forma llana, la imprudencia que tuvo la gente, los casos no son tantos, por decirlo así. En cuanto a los fallecidos en los últimos días, ¿has escuchado, has conocido de algún caso en estos días? No, no. Siendo honesto, de voz populis y de fuente oficial no tenemos fallecidos nuevos. Es lo que a mí me consta, a mí como comunicador, he andado en las calles diariamente con las ciertas medidas. Ok, Yurel, entonces, cuéntanos, ¿cuáles son las informaciones que tiene para nosotros en el día de hoy? No, hoy hicimos el recorrido, como te decía, y vimos, mira, ahí podemos ver las imágenes, que se tomaron las medidas, los supermercados, las remesadoras tomaron las medidas, como también, por otra parte, vimos que el ministro iba a hacer una reunión con el ministro de Educación, perdón. El ministro de Educación va a hacer una reunión hoy y contactamos a Luis López, director de distrito del municipio de Salcedo, y nos dice que es uno de los directores regionales, que hasta el momento no tiene los datos, pero desde que tenga la información nos hará llegar, para ver cómo se va a hacer para este año escolar, ya que la pérdida de clases ha sido mucha. Porque el ministro dijo ayer que no están dando clases vía virtual, lo que viene a contradecir lo que se dijo y lo que están haciendo algunos colegios, algunos centros, y vamos a ver cuándo la información esté acabada. Bien, pues muchísimas gracias, Yurel González, por mantenernos siempre informados de todo el acontecer en la provincia de Hermanas Mirabal, específicamente en el municipio de Tenares. Muchísimas gracias, Yurel. A ustedes, a ustedes. Bien, señores, continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que vendedores del mercado de San Francisco de Macorís vuelven a colocarse pese a la prohibición de las autoridades. La mañana de este lunes pudimos observar cómo las personas iban tímidamente al mercado municipal de San Francisco de Macorís en busca de alimentos, y ahí se podía observar cómo las personas acuden a este centro. Recordemos que el Consejo Municipal, el Ayuntamiento Municipal, dispuso en el día de ayer el cierre por seis días más, cierre total del mercado público municipal en los comercios. Primero, en la parte frontal de los límites siguientes, especifica que la calle Castillo a las calles Sánchez, y desde la calle Sánchez a la Salome Ureña. En todo el lateral, también habla del comercio andulante que se realiza en las calles Francisco Bonó, entre la calle Restauración y Gregorio Rivas. El Consejo Municipal, el Ayuntamiento Municipal, dispuso el cierre de seis días más de este mercado municipal. Sin embargo, en la mañana de hoy se pudo observar varios, como pueden ver en las imágenes, varios establecimientos comerciales de este mercado, el cual se encuentra laborando. Nosotros decíamos en un programa anterior donde el mercado municipal, nosotros entendemos que debe de ser regularizado debido a que es la principal fuente de abastecimiento de aquellas personas de escasos recursos. Así que las autoridades, más que cerrar, entendemos que deben de regularizar este mercado. Cuestión de que la clase pobre, la clase media pueda seguir adquiriendo los productos a bajo precio, pero de manera organizada y siguiendo los estándares de calidad que he implementado ya por salud pública. Así es que esta es la situación que se está viviendo en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Bien, señores, continuando ya con las informaciones en el ámbito local. Aquí tenemos que advierte que multarán a ciudadanos que sean apresados por violar el toque de queda en Castillo. Vamos a escuchar las declaraciones del fiscal adjunto de ese municipio. Escuchemos. Ha entrado la resolución que se ha emitido. ¿De qué se trata? Se trata de que todos los ciudadanos de los municipios que componen la provincia de Marte deben de pagar una sanción que está estipulada en la ley de estado de excepción. La misma el toque de queda, antes de despacharlo, entonces nosotros vamos a proceder a emitir una multa anticipada en virtud de la violación por caer preso en el toque de queda. Ahora bien, si vuelve otra vez a esa misma persona en el silenetor se le va a doblar la multa, que puede ser desde un sueldo mínimo hasta diez sueldos mínimos. En Santo Domingo se está estipulando, se está haciendo cinco sueldos mínimos. El sueldo mínimo estipulado en nuestro país, según el ministro de trabajo, son diez mil treinta pesos. Nosotros estamos haciendo llamados, tanto a las personas de La Guadana, Pimentel, Castillo, Villarriba y Arenosa, que no salgan de su casa porque van a pagar una multa ya de ya mismo. Ya eso se está haciendo en San Francisco, en Macorís, y desde hoy lo estamos haciendo en los municipios mencionados anteriormente. Una invitación de parte de la Fiscalía de Duarte, que no salgan, que no salgan. Después del horario, después del horario. Después de las cinco, todas las personas, incluyendo agentes policiales que no estén en servicio, guardia, nosotros, si no estamos en servicio, tenemos la misma ley. Porque lo que le interesa a la Procuraduría es que no salgan para que no eligen la pandemia. Se está hablando de dos mil presos. No, señores, no. Lo que pasa es que nosotros, podría ser en consideración de que hay personas que no pueden pagar ni 500, pues hay un rejuego. Pero desde un sueldo mínimo hasta diez es lo mínimo. No tenemos cantidad a pagar. ¿Y nombre suyo? Mi opción, Antonio Novellano, Fiscalizador Villarriba Arenosa. Bien, he escuchado ustedes las declaraciones de Teófilo Capellán, fiscal adjunto de la Fiscalía de Castillo, perteneciente a este Distrito Judicial Duarte. Y qué bueno, señores, que han empezado a resear estas medidas para que las personas puedan empezar a respetar el toque de queda, el cual cada tarde se ha convertido en escenario muy lamentable ver enfrentamientos entre ciudadanos que no quieren obedecer este toque de queda y miembros de la Policía Nacional, unos que por necesidad salen a las calles solo con el único fin de llamar a la atención y otros que salen a las calles ya con otro fin en busca de resolver situaciones ya primordiales. En estas personas que salen a las calles en busca de estos servicios primordiales son prácticamente dejados en libertad por la policía ya que pueden demostrar que salen a una diligencia específica. Pero las personas, seguirles recomendando de que por favor vamos a respetar nuestras leyes, vamos a respetar el toque de queda y vamos a mantenernos en nuestras casas. Bien, señores, continuando con las informaciones y es que en la mañana de hoy el Movimiento Popular de San Francisco realizó incendios de neumáticos en diferentes partes de San Francisco de Macorís exigiéndole al gobierno central mayor atención ante los casos del COVID-19. Los manifestantes realizaron incendios de neumáticos en diversos puntos de esta ciudad, tanto en la Avenida Libertad como en la Bienvenido Fuertes Duarte. Y nosotros desde acá de manera muy personal nos preguntamos si los grupos populares entienden que es la mejor medida, medida, ¿verdad?, salir en estos precisos momentos a incendiar neumáticos donde existen personas que están pasando por problemas respiratorios y este incendio de neumáticos puede agravar muchísimo más la situación. Nosotros entendemos de que se deben de seguir buscando mejoría. Claro que estamos de acuerdo con que muchísimas cosas del sistema de salud deben de cambiar y deben de mejorar, pero ahora bien, entendemos de que no es el momento prudente, el momento justo para este tipo de acciones. Y esto fue, señores, la situación que se vivió en San Francisco de Macorís, donde imagínense ustedes las personas que tienen que estar en sus hogares y vienen y le incendian estos neumáticos en frente de sus hogares. Imaginémonos, hay que imaginarse el infierno que viven estas personas. Señores, ya pasando a otra información, el pasado sábado, en la noche, fue ultimado un joven de varios disparos acá en el sector La Altagracia de San Francisco de Macorís y nosotros hablamos con el padre de la víctima y este nos explica cómo sucedió el hecho. Vamos a escuchar las declaraciones del padre del joven asesinado. Escuchemos. ¿Qué es su nombre? Fermín Budo, Pablo. Fermín, ¿cuál fue la situación? Bueno, la situación fue que ellos, y que estaban en un domino por años, después ahí se acerciaron, se acerciaron a la ejecutiva, él le dio una trompada con ellos. Entonces, el hijo, entonces lo agarraron ahí a los dos, no lo dejaron pelear. Entonces, en eso, el matador se salió para su casa, como a buscar una pistola. Pero entonces, el hijo mío salió para la casa. Supuestamente, el que buscó un machismo y salió para allá. Entonces, ya cuando llegó allá, ahí lo tenían agarrado para salir a buscar el muchacho para matarlo. Entonces, en eso, él, los que hubieran agarrado, pero el hijo mío, como lo conocían por ahí, no lo dejaron a pie del motor. Entonces, él, como salió con arma de fuego, todo el mundo tuvo que limpiar y irse. Y porque él quería matar a los otros, que lo estaban atajando. Entonces, el hijo mío se quedó encima del motor, esperando como que lo estaban atajando, que ya no le iba a hacer nada, se quedó ahí disimulado. Entonces, él, cuando todo el mundo se mandó, que lo tuvieron que dejar y salir, entonces fue y mató al hijo mío sentado en el motor y ahí. Le dio seis tiros, le dio. ¿Cómo se llamaba su hijo? Nelson Boyo Fernández. ¿Qué edad tenía él? 29 años. ¿Dónde vivía? Aquí en el sector Los Aires. ¿Y el supuesto asesino? ¿Cómo se llamaba? Santo. Santo. Santo Rubio. ¿Estaba detenido él? Sí, estaba detenido. Ah, ¿y qué le exigiste a las autoridades en adelante? Bueno, que yo lo que quiero es justicia, porque mi hijo era un hombre muy trabajador. Tenía muchos años trabajando en la bomba de la Fran Grullón. Vivía en su casa muy tranquilo, con una mujer, con su niña. Era un muchacho que todo el mundo lo reconocía como un buen trabajador. Y era un hombre que tenía buenas representaciones en todas partes. Nunca llegó a día de ese cuartel, ya no hay ninguna paz, que no tiene mala paz. Siempre hay que trabajar. Así que es por ahí. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones del padre asesinado, del joven asesinado el pasado sábado en el sector La Altagracia. Él mismo residía en el sector Cristo Rey. Nosotros conocemos al bambino, como se le conoce popularmente en el sector de Cristo Rey. Una persona que podemos decir sumamente dedicada a su trabajo y dedicada siempre a las buenas causas. Desde acá, nosotros expresarles nuestra condolencia a las familiares de las víctimas. Señores, ya pasando a otra información en el ámbito local, y es que los conflictos en la cárcel de San Francisco de Macorís, por supuesto ingresos del contagio de un reo ingresado con contagio del COVID-19. La mañana de hoy, los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación del Vicer Valle, en San Francisco de Macorís, se alborotaron la mañana desde el lunes, en exigencia de que un reo de ese penal, que supuestamente saliera positivo al COVID-19, sea trasladado a otro lugar. Los internos del referido Centro Penitenciario empezaron a vociferar desde los diferentes pabellones a los fines de llamar a la atención de las autoridades, y el interno contagiado, supuestamente, ¿verdad?, es el nombrado Wellington Burgo Martínez, quien la semana pasada, el pasado fin de semana, supuestamente le quitó la vida al comerciante Vladimir González Prito, un hecho ocurrido en el sector San Pedro de esta ciudad. Vladimir Gómez Prito era conocido como Joan el Chulo. Si, por favor, el máster nos puede dar las imágenes de ambiente de lo que se vivió en este recinto penitenciario, en las afueras del CCR Vicer Valle. Vamos a escuchar un poco. ¡Aquí va a escuchar un poco. San Francisco de Maturiza, este centro de rehabilitación de Vista del Valle, donde los internos amenazaron con amotinarse si este reo no es trasladado a otro centro. Bien, señores, continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que llegan unidades móviles a San Francisco de Macorís para realización de pruebas del COVID-19. En una acción conjunta del Ministerio de Salud Pública, las Fuerzas Armadas y el INTRAN fueron enviadas a San Francisco de Macorís, varias unidades móviles para la realización de pruebas de manera especial en Vista del Valle, la Duarte Arriba y el sector San Martín. Qué bueno que estas pruebas rápidas están llegando a San Francisco de Macorís para así detectar de manera rápida y precisa y estas personas que puedan estar contagiados del COVID-19 sean aislados y evitar que el contagio siga llegando a más hogares de San Francisco de Macorís y de toda la provincia de Duarte. Y ojalá que los contagios sigan descendiendo como hasta ahora lo están haciendo. Por ejemplo, en específico, decíamos que en la mañana de hoy estuvimos por los alrededores del Hospital San Vicente de Paolo y estuvimos cuestionando a varias de las personas que están laborando allí, y esto asegura que en los últimos días dicho hospital ha tenido un descongestionamiento de que gracias a Dios los casos han ido en disminución y esto es una noticia muy positiva. Ojalá pronto lleguemos a cero. Bien, señores, y continuando con otra información en el plano local, y es que hieren a un policía de bala y lo despojan de su arma. El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde donde un agente de la Policía Nacional resultó herido de varios balazos en medio de un asalto registrado este domingo en la comunidad de La Bajada en esta ciudad cuando supuestamente regresaba de un río. Se trata de Diego Manuel Mercedes Berigüet, de 26 años de edad, quien presenta tres impactos de balas en la pierna tras el asalto en el que malhechores lograron huir con el arma de reglamento del oficial, en tanto que se informó que el uniformado no estaba en servicio al momento del hecho. El oficial herido se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta localidad mientras el hecho se investiga. Esta fue la situación que se vivió anoche, ya, ¿verdad?, finalizando el acostumbrado recorrido que hace la Policía Nacional durante el toque de queda, en el cual estas incidencias se han cubrido por varios medios locales, y esta fue la situación ya ayer cayendo a tempranas horas de la noche donde este agente policial resultó herido. Señores, nosotros queremos saludar a esas personas que están reportando sintonía con nosotros, a Franklin Burgos, a Javiela Fermín, a Omar Benítez, y a todas esas personas que cada día sintonizan su espacio estelar, la fuerza informativa, sobre todo nosotros queremos decirle que será mañana cuando estaremos nuevamente encontrándonos con ustedes de 12 a 1 del día para llevarles las informaciones en el ámbito internacional, nacional, y por supuesto en el ámbito local. Bye, bye, mis amigos, y será hasta la próxima.